Mi corazón Está tan roto Que no he parado de llorar Tendría que saber Que tú no me querrás jamás Sé que me tomarán por tonta Al esperar tu amor por mí ¿Qué pasa si es así? No ves que nada soy sin ti Sigo enamorada de ti Y no tendré remisión Desde que dijiste adiós Perdí la razón Sigo enamorada de ti Sigo enamorada de ti Sigo enamorada de ti Mi mente dice Tonta olvidar Mi corazón que Al revés Que sigas al final Pues nada será igual Sin ti Yo sigo enamorada de ti Yo sigo enamorada de ti Y no tendré remisión Desde que dijiste adiós Perdí la razón Sigo enamorada de ti Sigo enamorada de ti Sigo enamorada de ti Sigo enamorada de ti Las canciones que estamos interpretando Forman parte del recital Ellas Que pretende ser un homenaje a la mujer Ofreciendo un recorrido por los personajes femeninos De algunos de los musicales más conocidos La importancia de la mujer en los musicales es clave Sus personajes están llenos de fuerza Energía, ternura, amor Superación y lucha ante las adversidades En la película Rey Vemos como Rey Charles Se encuentra trabajando en unas canciones Y tiene una discusión con la que entonces era su pareja De ahí surgió la versión Hit the Rock Jack Que todos conocemos y que vamos a escuchar ahora Esta canción es una genial mezcla de soul, pop, rock, jazz y gospel Que gustó a la crítica y al público El título es algo así como Vete de aquí o lárgate Y esa es la frase que repiten una y otra vez Las chicas del coro al darle negativas a Charles ante sus súplicas Aplausos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 mañana, que te apuestas tú a que mañana sale el sol, si pues es que habrá mañana todos tus problemas y tus dramas, nada son, cuando el día es muy gris o estoy muy triste la cabeza levanto y digo así el día saldrá, mañana, es mejor que espere hasta mañana, Dios dirá mañana, mañana, te quiero, mañana, pues eres un día a más mañana, mañana, te quiero, mañana, pues eres un día a más 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 aplausos a más a más a más a más a más a más encarnarse en una nueva vida. De repente la música cesa y entra Grisabella, una de las gatas del clan. Los gatos más pequeños tratan de tocarla, pero son bruscamente apartados por los adultos. Grisabella no es bienvenida porque un día dejó la tribu para explorar el mundo real, pero la vida no fue amable con ella y ahora es una marginada. Grisabella interpreta la canción Memory, en la que con nostalgia recuerda su maravilloso pasado, que el tiempo ha convertido en sombras y defiende su derecho a comenzar una nueva vida. Midnight, not a song from the paper, as the moon lost her memory, sees her smiling alone. In the lamplight, the wither nymphs corred at my feet, and the wind leaves the light. In the lamplight, the wither nymphs corred at my feet, I can't dream of the old days. Life was beautiful and I remember the time I knew what happiness was. In the lamplight, the wither nymphs corred at my feet, and the wither nymphs corred at my feet, and the wither nymphs corred at my feet. In the lamplight, the wither nymphs I must raise it up to be able to mirror and obey the light. When the dawn comes Tonight will be a memory too Let a new day We'll begin Let a new day Of morning The street lamp dies Another night is over Another day is no need That feels so easy to leave me All alone with the memory All my days in the sun If you touch me You'll understand what happiness is Look a new day Has become Oh 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 Now Oh 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 ¡Gracias! 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 No me oye, ahora sí. Muchas gracias a todos. Somos el Grupo de Teatro Musical a contratiempo. ¡Gracias! 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 Gracias.